Hola, muy buenos días. Estamos grabando este video para decirles a todos que nosotros estamos muy bien aquí donde nos encontramos. Ya les habíamos dicho a nuestras familias que estábamos bien y que por favor esos anuncios de que estamos desaparecidas los quiten. Porque es mentira, nosotros estamos súper bien aquí donde estamos. Estamos alegres y todo el rollo. Ahora cada quien va a hablar su parte. Ya. Cuérate. Cuérate. Lo que yo quería decirle a mi familia es que estamos súper bien. Yo estoy súper bien. O sea, ¿sí vas a ver? Sí. ¿Por veces? Sí, pero sí estoy súper bien. Qué fea, te miras. Ajá. Estoy trabajando. Ah, sí, queríamos decirle que estamos trabajando. Y todo el rollo sobre las fotos, las noticias, eso nos perjudica a nosotros. Bueno, nosotros tenemos nuestras parejas, las tres, pero como miran que no salen, es por el mismo pedo que tenemos sobre las fotos y todo el rollo. Y les pedimos que dejen esto más o menos de comunicación, que fije, huya, que no se fije, huya. ¡Qué fea me miro yo! No, está bueno, está bueno. ¿Eso lo queremos? Sí, ahora, Paula. Pues yo lo que les digo es que no lo busquen, que gracias a Dios estamos bien las tres. Gracias a Dios tenemos trabajo y estamos bien y que no lo busquen porque eso lo perjudica y esos anuncios que ponen, que los quiten porque nosotros estamos trabajando y estamos bien. Gracias a Dios. Y nosotros, no se preocupe porque siempre vamos a dar un día, pero ayer tiene un tiempo. Nosotros no llegamos allá porque más por eso no podemos y nos perjudica a nosotros. Entonces nosotros estamos bien y esos anuncios quitan los compañeros. Pero también gracias por preocuparse, porque otros no han sido, gracias. Pues ayer. Sí, y queríamos dejar muy en claro que estamos súper bien y que les quede claro. ¡Uf! ¿Cómo se cae? Estamos bien, bien trabajando aquí, estamos excelentes. Estamos más mejor aquí que cuando estábamos en nuestras casas. En nuestras casas era un desastre. ¡Uf! Si ustedes hubieran... Sí, muchos rollos y todo el pedo. Sí, muchos. Yo les quiero decir que los amo y los quiero, que siempre van a estar en mi corazón y... Pero menos los que les caían mal. Bueno, siempre van a estar en mi familia, que los amo a todos y los extraño. Los extraño. Igual yo, yo los quiero, los amo y todo. Y un poco para mis sobritos. Y yo le mando un fuerte abrazo a mi hermana Karina y a mis sobrinos. Y a mi hermana Mariana, gracias a todos. Y que siempre tengan en mente que nosotros estamos bien aquí donde estamos. Que no nos busquen. Y que todas esas publicaciones que hayan hecho en los Facebook, por favor, las quiten. Por eso estamos haciendo este video. Para que ustedes miren que nosotras estamos muy bien aquí donde estamos. Como le habíamos dicho anteriormente a nuestra familia, que estábamos bien. Sí, lo único que... No, no decían nada. La gente no sabía que nosotros estábamos bien. Y nos unan, se vino... Bueno, nos venimos porque una de nosotras salió embarazada. Yo? Ella. Ella está embarazada y odio, ella tenía miedo que los padres reaccionaran más. Sí, porque capaz y le sacan el hijo de un brazo. Le queremos decirle a los padres que ahí están buenas manos. Que el otro lado está con el barrio y todo el rollo. Y ella va a llegar, llega con el bebé. Y hay más pacientes de la madre. Es odio. Gracias a Dios. Me dio un hijo y rechazarlo no puedo. Entonces, le voy a dar todo el cariño que yo le puedo dar. Y muchas más hijas. Gracias a ella, que estoy bien. Y con el apoyo de ella vamos a salir adelante. También queremos decirle que todas las del colegio no se preocupen por nosotras. Nosotros estamos bien y que las queremos mucho. Y todavía siguen siendo nuestras amigas. Aunque no estamos... Aunque no estamos juntas con ellas. Pero las queremos mucho. Pero ya no suban fotos de nosotras. Nada. Hagan como que si no, nunca nos vieron. Sí. Bueno, es cierto, nos fuimos. Pero a trabajar es obvio. Bueno, yo los amo a todos. Menos a los que me caían mal. Habían burras del colegio y que me caían mal a mí. Pero los envidiosos a mí me llueven. A Danilo. Barney. Un saludo a todos los maestros, familias y toda la gente. Y gracias a todos los amigas más por preocuparse por nosotras. Porque miramos que todos se hundieron por... Oh, qué calor. Y algún día... Bueno, algún día... Algún día regresaremos y estaremos con nuestras familias, nuestros amigos. Con todo lo que nos habían llevado antes. Ok. Adiós. Adiós.